Estamos en uno de los lugares de acá del Centro Ecuestre y vemos que de fondo los niños vinieron a ver esta competencia ecuestre. Allá están los padres apoderados, la tía, la profesora que le saca puro rojo a los niños y solamente para este día le saca puro azules. Fue un día muy bueno, la pasamos bien y fue algo muy bonito, una experiencia muy buena que pueda haber sentido yo. La primera vez que nosotros como escuela participamos en una demostración ecuestre, para nuestros alumnos es una novedad. Quiero destacar que somos una escuela con sello deportivo, está acá mi profesor Christopher Cortés, que este año vamos a pasar el aviso. Ganamos el mundial en cheerleader y nos ganamos el primer lugar y vamos en marzo a Orlando, Miami. Ha tenido muy buena evaluación por parte del público que ha asistido, ya ha venido mucha gente, muchos extranjeros, gente de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia. Se han llevado, todos los productos de todos los artesanos se han ido a distintos países de Latinoamérica, así que nos pone feliz. Seguimos en otro punto acá de la Centro Ecuestre en Quillota, en el último día, una pena, ¿no? Último día. Venimos más que nada para participar y poder apoyar el deporte, que es lo que más nos gusta, y potenciar en nuestro país eso. ¿A quién le gustó de Quillota? Todo, me encantó la pista, la organización, todo. ¿Conocieron Quillota, Centro de Quillota? No, no llegamos, tuvimos que... ¿No conocieron Quillota? ¿Comieron chirimoya? No, eso comemos en nuestro país también. No, pero aquí Quillota... Compramos. Compramos también de acá. Quillota, en la capital de La Palta, La Chirimoya y La Lúcuma, ¿comieron alguna? La Palta sí, La Palta amamos. Amamos La Palta. ¿Cuál le gustó? Y probamos el pisco también. ¿Dónde lo probaron? En un bar. ¿Viña? Fueron a Viña, qué fome. Los vinos chilenos, divinos, riquísimos, de muy buena calidad, aprobadísimos. Feliz, pude escalar las posiciones que tenía que escalar, para poder clasificar al país, para darle el cupo a la Olimpia. Así que, feliz, feliz, muy feliz. Bueno, hay competidores muy buenos. Para mí, el segundo día, yo creo que tuve dos palos de más, si no, podría haber estado peleando una medalla, pero, bueno, no todo se puede. Yo no saltaba en Chile hace años, y la verdad que me parecen espectaculares. Ojalá que las puedan seguir usando para la federación, para los concursos, para toda la gente que monta en Chile, porque me parece que quedó la pista extraordinaria. Y, camarita, mira quién encontramos, mira, 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 al medallista olímpico del secuestre, oro. Oro, 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 eres un tesoro. Tan lejos, pero tan cerca, tan lejos, pero tan cerca, la tenía para acá, y ahora se nos fue. ¿A dónde se fue? A Certiz. Si se nos perdió, se nos escapó el medallista de oro de Brasil, pero tenemos a la Batucá de Brasil. Mira, ¿cómo están? Muy felices con el resultado, ¿no? ¿Te gustó Quillota? Sí, muy lindo. Acá, la estructura está impecable. Nosotros estamos impresionados. ¿Qué comieron de Quillota? Empanadas. Empanadas y quesadillas. ¿Panadas de queso? Eso. ¿Y de pino no comieron? No. Carne con cebolla y huevo. ¡Ah! No sabía qué era, me hablaron. Pino no sabía lo que era. En estos momentos, el competidor brasileño ha sacado oro en los Panamericanos. ¡Ah! ¡Brancí! Así fue. ¿Cómo? Oye, que son exagerados los brasileños. Ya, vámonos de aquí, van muy exagerados. Hay una disputa aquí con el bronce entre Estados Unidos y Canadá, y aquí los jueces del público están... Van a seguir por harto tiempo, porque yo creo que están... O sea que el medallero va a esperar. Me entrega la medalla de espera. Porque el puto es que el mal va a saltar, ¿no? Y... Como que el puto es que el puto es que el puto es que el puto es que se cayó. Sí, porque... Como que el puto es que el puto es que el puto es que se cayó. Ustedes, ustedes no están ni ahí con eso porque ustedes ya sacaron oro ya. ¡Oro, oro! Ustedes también están todos quebrados y sacaron oro. Ahora que se quebran con el... ¡Oro, oro, oro! Brasil es un tesoro, así dicen acá en Chile. ¿Cómo está? Muy bien, muy feliz, muy contento. Es un sueño, ¿no? ¿Cuánto se preparó para llegar a este oro? Toda una vida. Toda una vida. Y haciendo todo. Entrenando mucho. Competiendo. Volviendo a Brasil, a Europa. Toda una vida ahí peleando por un momento como este. Y es un sueño. Creo que pocos conquistan esto. Entonces, es un sueño agradecerse. Gratitud por todo. Representar nuestro país es un placer, ¿no? Hay que... Es un privilegio. Entonces, muy contento con esto. No podemos dejar de... Ahí estaba, mira, ahí va. El oro olímpico. Lo tenemos acá en Quillota. ¿Habían visto ustedes un oro olímpico en Quillota? Ahí lo tienen, miren. Humilde, humildad. 100% se parece al conductor de este segmento. Humilde, 100%. Sacándose fotos con los gráficos. Con la gente que trabaja en kinesiología. Los kinesiólogos. Los hinchas. Hasta los argentinos se sacan fotos con el competidor brasileño. Bueno, y desde este lugar nos vamos despidiendo con esta nota que lo hicimos con mucho cariño. Canal Local, único medio acreditado de los Panamericanos 2023 de acá, de la provincia de Quillota. Conversamos con todos. Vimos cómo se inició esta competencia y vimos cómo terminó. Con el brasileño liderando la competencia, ganando el oro. Lo tuvimos entrevistado y también con los chilenos que quedaron muy contentos por esta participación. Y clasificados para París 2024 de las Olimpiadas. Esto fue el reporte. Nada más y nada menos que, ustedes ya saben, nosotros, Canal Local. El canal del deporte. El canal de los Panamericanos. El canal que nos une.